Si no estás conmigo Solo sé que te amo mi amor Y en mi corazón solo tú estarás Solo tú y more para siempre Si tan solo supieras que amor Lo que siento viviendo a tu lado Estando contigo Solo quiero yo tenerte Quiero estar en tu vida Hacerte solo mía Tenerte todo el día Y darte mi amor Y mi corazón Si no estás conmigo Mi amor ya no vivo Porque solo quiero vivir A tu lado mi amor A tu lado para siempre Si tan solo supieras que amor Lo que siento viviendo a tu lado Estando contigo Solo quiero yo tenerte Solo sé que te amo mi amor Y en mi corazón solo tú estarás Solo tú Mi amor Y para siempre Música 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 Gracias por ver el video.